Nuestro postre se ha desplazado al oriente antioqueño, estamos exactamente en San Antonio de Pereira que hace parte del municipio de Río Negro. Desde aquí los esperamos para los mejores recomendados del arte y la cultura de nuestro departamento. Aquí justamente comienzan hoy viernes las fiestas de la empanada y les tenemos mucha información a todos ustedes. No se lo pierdan, en nuestra emisión de la una de la tarde los esperamos para que juntos compartamos el momento más dulce de las noticias. ¡Gracias!